¿Cómo conseguir trabajo remoto como programador? Una pregunta que me han repetido infinidad de veces durante toda mi trayectoria en internet y que me la repetían muchísimo hasta que llegó una cosa que se llamaba COVID-19 y pandemia y confinamiento total en casa. A partir de ahí, el mercado laboral del desarrollo cambió y la pregunta quizá no se repetía tanto porque ya todo el mundo trabajaba en remoto, ¿de acuerdo? Y hoy vamos a hablar de esto, de acerca de cómo conseguir este tipo de trabajo y qué ha pasado con el mercado laboral después de la pandemia y todo el tema del trabajo remoto como está actualmente. Así que si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y revisa mis cursos por aquí abajo en la descripción del vídeo porque están súper ultra, rebajadísimos todos para que te puedas apuntar y puedas seguir la ruta de aprendizaje perfecta para aprender desarrollo web conmigo, ¿de acuerdo? Directo a los cursos por aquí. Bien, vamos a resolver la primera pregunta. ¿Cómo conseguir trabajo remoto como programador? Pues realmente, a día de hoy, es tan fácil como en cualquier plataforma de empleo marcar la opción de remoto, ¿de acuerdo? O revisar entre las ofertas que sea una oferta remota. Y es tan fácil como eso. Incluso, mucha gente me pregunta desde Latinoamérica, ¿yo podría trabajar desde Latinoamérica para España con un contrato de trabajo? No lo sé, ¿de acuerdo? No lo sé porque creo que se complicaría mucho a nivel administrativo y legal tener que contratar a una persona que está fuera del país. Pero, como freelance, sí que sería muy sencillo. Simplemente factura para acá y factura para allá y fuera, ¿de acuerdo? Y sería muy, muy simple. Pero, para ser empleado remoto, por ejemplo, si tú vives en México y quieres trabajar para Madrid, si quieres tener un empleo normal, es complicado que lo consigas. Pero, si es trabajo freelance, va a ser sencillo. Ahora bien, si tú vives, por ejemplo, en Málaga y quieres trabajar para una empresa de Madrid y tener un contrato de trabajo, ahí no hay ningún tipo de inconveniente. Es sumamente fácil porque es lo mismo que si vivieras en el mismo sitio y tuvieras que acudir a la oficina todos los días. Es así de simple. Es un contrato de trabajo normal, tu domicilio donde viva y ya está. ¿De acuerdo? Y pones la modalidad remoto o modalidad de trabajo a distancia, como sea, como sean los contratos de eso y ya está. Luego sí que es verdad que te van a pagar un plus, a lo mejor, de 30 uretes o 40 o 50 para gastos de internet, luz, etcétera. Pero, ya está, no tiene más. Dentro de España sí que sería algo sumamente sencillo poder conseguir trabajo remoto. Porque aquí viene la clave. Es que antes de la pandemia, ¿de acuerdo? En 2019, 2018, 2017, etcétera. La oferta de trabajos remotos en España era del 2%, ¿vale? Según las estadísticas y encuestas que he podido mirar por internet. El 2% antes de la pandemia de ofertas de empleo daban la posibilidad y el 2% de los trabajos daban la posibilidad de trabajar en remoto. Cosa que realmente era bastante bajo cuando realmente el trabajo que hace un programador puede ser desempeñado en cualquier parte. De hecho, aunque trabajes presencialmente, las herramientas de comunicación que vas a estar usando con los compañeros, etcétera, casi siempre son desde el ordenador. Es decir, que si Slack, que si Discord, que si Hangouts, que si los repos remotos de Git, que si no sé qué. Siempre estás trabajando y comunicándote mediante el ordenador. Casi nunca estás hablando o necesitas estar presencialmente al lado del ordenador del compañero. No hace falta. Entonces, no tenía sentido realmente que antes de la pandemia solo hubiera una oferta del 2% de trabajo remoto. Y esto es porque los trabajos y las empresas en España, y porque estoy hablando más bien de España, y del mundo hispanohablante, no estaban acostumbradas a lo que era el trabajo remoto. Tú tenías que tener tu empleado y la gente en tu oficina, al lado tuyo, para ver qué trabajaban y tal. Y cuando entró la pandemia y todo el mundo tenía que estar en su casa, ahí se tuvo que empezar a trabajar en remoto sí o sí. Y era una obligación, era totalmente obligatorio. Entonces, ¿qué pasó? Que de ahí, de pasar a este escenario en el cual el 2% eran remotos, eran ofertas remotas, de ahí hemos pasado a casi un 50% de ofertas en remoto o que te den la posibilidad de trabajar en remoto. ¿Vale? O sea, del 2% hemos pasado al 50%. La gran mayoría de ofertas de trabajo de programación que te encuentres hoy en día, van a ser ofertas de trabajo remoto. Aunque vivas en la misma ciudad, vas a tener la opción de trabajar presencialmente, si quieres ir a la oficina, semipresencial, si quieres ir algún día o alguna reunión o alguna cosa, o totalmente remoto. Este tipo de oferta va a ser el tipo de oferta que te vas a encontrar mayoritariamente, por lo menos por lo que yo he visto aquí en España. ¿De acuerdo? Es lo que te vas a estar encontrando. Casi todas las ofertas de desarrollo son en remoto o dan esa posibilidad. Y esto es algo súper bueno porque tienes todas las ventajas de lo que es trabajar en remoto. Ahorra gasolina, tiempo de estar yendo y viniendo al trabajo, atascos, estrés, incluso si tienes un horario flexible te puedes ahorrar incluso el madrugar tanto, aunque normalmente si tienes que estar en reuniones y en comunicación con compañeros y tal, sí que vas a tener que seguir un horario normal. Pero obviamente vas a perder más tiempo, vas a estar más descansado porque vas a, digamos que a dormir más horas, directamente te levantas de la cama y vienes a la oficina y te pones a trabajar. Y esto funciona así. Y esto es una maravilla trabajar en remoto de programación. Porque lo único malo que tiene es que no estás con compañeros, no estás echándote unas risas cuando te vas a almorzar, no te estás echando una risa ahí con el compañero de al lado que le dices cualquier chiste o cualquier broma. Esa es la única ventaja. Que el contacto social es más virtual, es menos real, te sientes menos acompañado, pero como cualquier otro trabajo remoto realmente. Pero por todo lo demás, los trabajos remotos en programación son la polla, son buenísimos porque sientes menos estrés en general, no tienes a nadie que te pueda estar soplando en la nuca, tú cumples tu trabajo y fuera, ¿vale? No tienes al jefe al lado dándote por culo, no tienes a un compañero que no lo soporta y lo tienes que ver por huevo, ese tipo de cosas te las saltas, ¿vale? Trabajando en remoto y es una verdadera maravilla. Y tiene huevos que haya tenido que entrar una pandemia mundial, brutal y que se hayan muerto miles de personas para tener que darnos cuenta que el trabajo remoto era el futuro y era tan fácil como empezar a hacerlo, ¿de acuerdo? Y es una ventaja y un plus para la gente que quiere entrar a trabajar. Es decir, tú a lo mejor tienes una oferta de trabajo que te pagan muchísimo, pero no tienes la opción de trabajar en remoto. Y tienes otra oferta de trabajo que te pagan un poco menos, pero sí te dan la posibilidad de trabajar en remoto, de tener más tiempo para ti y para tu familia, más descanso. Yo cogería la oferta remota, la cogería, porque es que son solo ventajas, solo ventajas. Gran parte de los picos de estrés o de los problemas que genera un trabajo a una persona en el día a día es el tema desplazamiento, ir, el estrés, la pérdida de tiempo, la propia operativa del día a día estresante, no sé qué. Pero cuando tienes un trabajo remoto, gran parte de esas cosas que suelen dar pereza, pues se eliminan, ¿vale? Así que esto es lo que pasa, que casi el 50% de las ofertas de trabajo ya son remotas. Es una realidad. No sé si sabía este dato, pero antes de la pandemia era imposible trabajar en remoto prácticamente y a día de hoy es muy, muy, muy posible. Así que está en tu mano de ponerte a buscar trabajo y vamos, te van a dar la posibilidad de trabajar en remoto seguramente y te va a encantar. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Si te ha gustado, déjame un like, revisa mis cursos por aquí abajo y aprende conmigo a programar. También te dejaré un enlace con el hosting que yo recomiendo para publicar cualquier sitio web, etc. Y esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. ¿En tu experiencia y trabajos remotos para juniors? Sí. Es que de hecho ahora, en el mundo actual, si es que los trabajos son casi todos remotos, ¿sabes? No... Si eres programador, casi que tu trabajo va a ser remoto. Estoy aprendiendo iOS. ¿Tú crees que en seis meses vea un avance? Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Métele caña y sin duda irás bien. Consejos para tener en cuenta para buscar tu primer empleo de programador. Vamos a ver. Intentarlo muchísimo. Mucho. O sea, porque te van a decir que no 50.000 veces. Eso tenlo claro. Te van a decir que no 50 veces. Por tanto, tienes que intentarlo mucho. Y aunque te digan que no, no significa nada. A mí me han dicho que no mil veces. Y me han despedido. Y me han tratado como una mierda. Muchas veces. Y he pasado por cosas asquerosas en mucho sentido. Pero bueno, aquí estoy. No me va mal. Tampoco estoy bien, ¿sabes? Entonces intentarlo. Aunque te digan que no, seguir intentándolo. Y si te dicen que no, lo sigues intentando. Y te dan un golpe y te cae al suelo. Te levantas, lo sigues intentando. Te escupen en la cara, te limpias y lo sigues intentando. Simplemente. Eso es lo que yo te podría decir. Y luego consejos como tal, pues simplemente ir tranquilo. Si tienes alguna entrevista, no estás nervioso. Pensar que si quieres que salga bien, tienes que precisamente llevar la máxima paz mental y la máxima seguridad en ti mismo. Es complicado al principio, pero eso es lo que te puedo recomendar. Ya tienes algún vídeo con consejos para esto en mi canal de YouTube.